Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno, Guasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña. Búscanos en Facebook, Guasabara Cuisine, 957-9840. Estoy aquí con el director de Mazda de Puerto Rico, José Luis Favre, buenas noches. Tengo la llave. Orlando o Danilo se va a llevar el carro hoy. ¿Estás listo, Orlando? Listo. ¿Estás listo, Danilo? Estamos listos. Vamos a una pausa. Luego de la pausa, uno de los John se lleva el carro. Nosotros venimos rápido, no se vaya nadie.